Y en Tucumán tenemos hace 15 años Fundación La Vidalita y estamos con su presidenta, la señora Roxana Pérez. ¿Cómo le va, Roxana? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Muy contenta, feliz de poder festejar estos 15 años y poder seguir dentro de la organización. Yo soy fundadora y estos últimos años me ha tocado tres años ser la presidenta. Así que bueno, contenta, muy contenta con el equipo que tenemos porque estamos llevando una gestión hermosa, con una sede nueva. Así que bueno, felices y a puro festejo. A puro festejo. 15 años pasaron desde aquel día en el cual comenzaron. Cuéntame un poquito, un breve resumen. ¿Qué hace en Tucumán? ¿Cuál es la función de la Fundación Vidalita? Fundación La Vidalita es una fundación que se crea pensando en poder difundir la práctica de la equinoterapia. La historia empieza con la salud de mi hijo Agustín. Cuando él se enferma, nosotros vivíamos en una granja educativa, recibíamos escuelas. Y bueno, Agustín nace ahí, a los 5 años aparece su enfermedad. Y a partir de eso, yo empiezo a ver todas las mejoras en mi hijo con los caballos y a sentir y a agradecer mucho el espacio en el que Agus se criaba. Entonces, llega un momento que decido compartirlo. Lo hablamos en la familia y elijo compartirlo con muchos de los chicos que yo veía en los consultorios y entendía que esto no podía ser un beneficio solo para Agustín, que estar con caballos era sanador, mejoraba la calidad de vida, mejoraban las horas de sueño. Así que bueno, ahí arranca la idea de crear la fundación y entre ese tiempo pasaron 5 años hasta que en el 2008 tenemos la personería jurídica y bueno, pasó muchas cosas. Agustín ya tiene 25 años, mi hijo ya cumplió 25. Las secuelas de su enfermedad le quedaron, algunas existen, está dentro del espectro autista, es una persona que no puede comunicarse, no puede decir ni decodificar el mensaje verbal, pero sí puede escribir, aprendió a leer y escribir arriba de sus caballos. Y bueno, este festejo tiene que ver con agradecer mucho, mucho, mucho la vida, la salud de muchos de nuestros jinetes y amazonas porque después de muchos foros y cursos, todos los equipos de quinoterapia elegimos llamarlos así porque los equipos están integrados por multiprofesionales. Entonces son jinetes y amazonas que están montando caballos y la idea es que puedan superarse día a día. Claro, y estos 15 años pasaron un montón de cosas, con crecimiento, hay muchas historias para compartir y bueno, vos decías, ¿no? Este amor nace justamente de la enfermedad de tu hijo y que vos la plasmás porque no solamente Agustín, detrás de Agustín hay muchos, muchas familias. Y contame si hay alguna anécdota de Fundación La Vidalita que te haya llamado la atención. Mira, hay muchas, ¿no? Pero hay algunas que, obviamente, historias de vida que me conmueven. Hay algunas que contaba yo el otro día de un niño que tenía en ese momento 5 años y estaban tratando de conseguir una silla de ruedas porque no caminaba y ya era grande de tamaño. Y estando justamente un programa de visita, bajándose del caballo hizo sus primeros pasos solo. Entonces quedamos todos súper emocionados. Después hay otra historia que siempre la cuento en las charlas. Es de, veníamos ya cansados con el calor en esta época que empieza el sol tan fuerte y uno trabaja al aire libre ya para volver a guardar el caballo y venía montando el último alumno de ese día. Y escuchamos que dice caballo. Y fue su primera palabra a los 8 años. Así que súper emocionante. Después ponele cosas divertidas. Nuestro doctor, que es Gustavo Arias, nos llegó un día diciendo que los abrazos también eran curativos. Así que nos hacía que abrazáramos a los árboles antes de empezar y nos abrazáramos todo el equipo. Hay un montón de cosas lindas. Y al mismo caballo. A los caballos. El contacto que el ser humano tiene con el caballo, solamente el que la conoce la puede contar. Así es. Yo te escuchaba del festival de trancas, del festival del caballo. Nosotros hemos ido muchas veces, no te imaginas la emoción que es sentir el aplauso de esas tribunas llenas para nuestros jinetes que tienen discapacidad. Y poder pisar esa pista o esa cancha donde están grandes jinetes. Ahora nos toca estar en el hipódromo y la motivación es la nueva sede. Gracias a la Caja Popular había cedido unos espacios. Ha sido, digamos, en el 2019 estamos en el hipódromo a través de un convenio que se firma y un comodato de sesión de uso de un espacio. La Caja Popular nos ha ido ayudando, Eduardo Burlé, mucha gente ha hecho que podamos estar ahí. Y feliz porque es tan motivador verlos a los yokees, a esa velocidad, con esos caballos que son monumentales. Y para los chicos, ¿no? No, José, es que hay muchas veces, hay algunas patologías que no resisten nada en la cabeza. Ninguna cosa no se quieren poner y es obligatorio el uso del casco por una medida de seguridad. Entonces los yokees nos hacen el favor de acercarse a la rampa, mostrarle cómo es el casco y en el acto, por imitación, los chicos se lo ponen y se sienten parte de ese deporte que es la equitación. ¿Cómo funciona la equinoterapia, este tratamiento que busca también incluir? Hay una ley de equinoterapia. ¿Cómo se la está trabajando en Tucumán? ¿Quedó allí en legislatura? Yo recuerdo cómo venías luchando con eso en estos 15 años. Sí, bueno, nosotros, mira, en el 2016 se vota la ley provincial de equinoterapia y fue un gran logro convencer a todos los legisladores, votaron por unanimidad y realmente teníamos muchísimas esperanzas con esa ley, pero ha quedado ahí, está aprobada por unanimidad, falta la reglamentación, poner que el Poder Ejecutivo la reglamente y tenemos muchas esperanzas que en este gobierno de Osvaldo Jaldo se pueda reglamentar y que se pueda crear un programa provincial. ¿Qué incluye la ley de equinoterapia? La ley, bueno, primero habla de la formación, la capacitación de los integrantes del equipo que integran un centro de equinoterapia, las instalaciones. También la ley habla de crear un ente que controle quiénes son los que prestan el servicio, que esté conformado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, por el Ministerio de Educación. Y las organizaciones civiles, un representante de las organizaciones civiles que esté dentro de ese ente también contempla el reconocimiento de las obras sociales que es algo muy importante, no tan solo para las familias sino para todos los que trabajamos en esta actividad porque nosotros venimos poniendo mucho el corazón, por eso la fundación y por eso este día agradecemos a tanta gente que nos ha ayudado, pero sería buenísimo que sea reconocido como una prestación y que tengamos un reconocimiento económico porque es un trabajo muy digno. ¿Y es caro el tratamiento? Vos sabés que, digamos, si lo comparás, está más en otras provincias, está medido como el módulo de rehabilitación simple. Claro, porque en otras provincias, el otro día lo charlábamos en la radio, en otras provincias sí está como regulada la ley. Sí. Y Tucumán estaba incluida también, que tiene la ley pero no está reglamentada. Claro, bueno, por ejemplo, Chaco, San Luis, tienen reglamentada, tienen un programa nacional y está reglamentada y la obra social o el servicio social de la provincia lo toma a la prestación. Claro, le cubre. Le cubre, exacto, le cubre el tratamiento. A mí me encantaría que eso pasara acá, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer, mucho. Yo el otro día hablaba con vos y te decía, bueno, estamos en la lucha por la ley nacional. Justo antes de venir al programa me llamó un compañero de colega también, que trabaja con equinoterapia en Rosario, invitándome a formar parte con otras provincias que somos los que hemos ido luchando cada uno en su provincia por la ley nacional. Así que esperamos que el año que viene poder ponerla en agenda. Y ojalá que al soplar la velita en estos 15 años, como te decía, pidamos que llegue. Esta tarde, ahí está la plaquita Pablito y Sabri, vamos a tener el reconocimiento. Así es. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Consejo Deliberante, a las 19 horas. Esperamos que nos acompañen todos los vidaleros históricos, como nosotros les llamamos, los que empezaron todo este sueño, toda la gente que ha ido recorriendo. Y bueno, hay 15 personas destacadas, 3 menciones especiales, que tiene que ver con esto de conservar el espíritu de Fundación La Vidalita, que es esto de formar un equipo, de tener claro la meta, saber que a veces en el camino tenemos cosas difíciles. Hace poquito ha muerto uno de nuestros pacientes, que estaba en cuidados paliativos y ha sido durísimo para todos nosotros, volver a pisar la pista después de eso. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De reponernos y que la lucha continúe, el compromiso existe. Y sé que mi familia va a continuar, mi hija es psicomotricista y está súper enganchada en la actividad. Estaba en la foto con el pequeñito, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, feliz de que la historia continúa. Bueno, y nos quedamos, mirá, con esa imagen maravillosa y uno lo tiene que hacer por ellos, por estos niños y adolescentes también. Así es. Que necesitan de este tratamiento de quinoterapia. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a vos por la visita. Gracias, muchas gracias.